Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al albergue La Sabina, para que os sintáis como en casa. Bueno, ¿y qué tiene este albergue para que nos podamos sentir así de bien? Bueno, primero la ubicación, que es maravillosa. Después, pues que es una escuela de vida independiente, donde queremos que todos nuestros jóvenes trabajen, y es para toda la población en general. Desde niños, con discapacidad, sin discapacidad, familias, etapa educativa, gente que venga a hacer diferentes rutas. Para todo el mundo tiene que tener sitio aquí y encontrarse como en casa. Alegría. Me han dicho que aquí en este albergue, que estás como en casa. Sí. ¿Tenéis ya ganas de tener un albergue así? Sí. Tengo muchas ganas. ¿Qué es lo que más te gusta? Colocar con el bolín y a la piscina, y pintar y hacer pulseras. Lo que más me gusta del albergue, pues es cuando estamos en el comedor, pues que estamos todos juntos con las mesas redondas, pues y hablamos de cosas importantes y eso. Máximo, ¿qué podemos encontrarnos en este albergue? Estamos precisamente en el comedor. Pues este es el comedor, el futuro restaurante de este albergue. Enfrente tenemos una sala múltiple donde podrán estar nuestros jóvenes o colegios o empresas donde puedan realizar sus actividades, sus reuniones. Vamos a ver enseguida las habitaciones que están en la parte superior, pero nos lleva mucho la atención los nombres, ¿no?, que tenéis puestos. Sí. Y ya no solo por los nombres, sino también porque lo tenéis en Foncense. Sí, exactamente. Tuve un pequeño detalle de la Asociación de Anguesca de darles un poco protagonismo a esa fabla que tienen. Aparte de lo que vemos aquí, tenemos dos bungalows también fuera. Sí, esos bungalows van a tener o desempeñar la función de que en un futuro, pues bueno, tenemos un proyecto muy interesante de lo que va a ser el proyecto de vida independiente, donde puedan venir aquí, ellos puedan recibir su formación y a lo largo de esos 15, 20 días que estén, pues su autonomía e independencia puede ser cada vez mayor y estamos muy ilusionados con ese proyecto. Junto a los dos bungalows que tenemos fuera, tenemos esta estructura, este domo, que también vais a utilizarla. Sí, es una estructura muy compleja, muy bonita, que utilizaremos para determinadas actividades en el futuro. Como veis, todavía falta la terminación. Y bueno, pues sabéis que al final esto lo que hace es complementar todas estas instalaciones. Sí que quiero recordar la implicación de las familias en este proyecto, que ha habido un grupo de familias que han echado aquí el resto, más las administraciones públicas. No sé si este verano, en eso estamos trabajando, para que a la mayor brevedad posible nos podamos sentir todos aquí como en casa. Gracias. 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 Gracias.